Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV, somos Adri Muñoz y Carolina Jaramillo y hoy vamos a hablar en nuestro programa acerca de los cerrajes plateados, los cuales están muy de moda en esta temporada. Les vamos a mostrar sus diferentes formas, tamaños, también incluimos los findings, cómo podemos combinarlos, su durabilidad, sus componentes, de modo que bienvenidos. Bueno, para comenzar queremos decirles que los cerrajes plateados vienen en latón de bronce y otros en zamak. Ellos son libres de plomo y su baño viene en níquel o plateado. Bueno, aquí vemos algunos cerrajes plateados, los cuales hemos combinado con cerrajes dorados pequeños, quedan muy lindos, como pueden ver. El plateado es un color que se presta mucho para poderlo combinar. También hemos cristalizado este cerraje y miren cómo se ve linda la combinación. Otra particularidad de los cerrajes plateados es su durabilidad en el momento del uso, ya que cuando ellos se bañan, se bañan en níquel, el níquel hace que cualquier baño que se le haga, bien sea dorado o plateado, dure más. Al níquelarlos y luego platearlos, cuando se va usando y se va cayendo su baño, se van a seguir viendo plateados a diferencia del dorado. Bueno, como vemos, este collar que tenemos aquí, hemos combinado piedras, tenemos aquí un chip de turquesa con fósil y cadenitas, medallitas plateadas, como podemos ver aquí. Son súper lindas. El color plateado es un color que brinda mucha estabilidad y seguridad. Es un color muy lindo y muy fácil de combinar. También podemos ver el de acá, el collar que vemos aquí. Lo hemos combinado con cristal murano y con medallitas, también como la manito anterior, medallas doradas. Como dijo Caro, también se pueden pegar los dijes doraditos encima de su mano Hansa, combinando dos tonos, el dorado y el plateado. Pero también podemos cristalizar, como en el caso de este dije corazón. Si ustedes lo ven, vienen de esta manera sencilla. Pero, si ustedes ven, miren como se observa de lindo en el momento de cristalizarlo, bien sea con su arosqui, con lian o en acrílico, como en este caso. Le pueden colocar un cordón rosado, un cuero o simplemente una cadena. También, acá en este collar, hemos utilizado otro tipo de rajes para sacar un collar tribal, en donde las figuras de nuestras indígenas prevalecen en este tono con turquesa. También tenemos los findings, que son, ustedes observan en esta parte, broches. Por ejemplo, este broche es muy bonito y es un broche que se puede utilizar para collar de cinco vueltas. También tenemos la argolla y el palito. Es un sistema muy fácil para las pulseras y para los collares. También tenemos broches y manados. Este broche, por ejemplo, lo utilizamos en este collar. También tenemos otro tipo de broches, muy clásico, en collares un poco más elegantes. Y tenemos bases para aretes, en este caso que es un plateado envejecido. Tenemos también herrajes pequeños, como en este caso, ustedes observan aquí. Y las moneditas que les enseñó Carolina, también vienen en tamaños más grandes. Herrajes también, con incrustaciones, bien sea en acrílico o con figuras. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Recuerden suscribirse a nuestro canal. Sus comentarios y sus likes son muy importantes para nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.